Seguimos aquí en Canal Nacional de Información SNI, siempre planteando las cosas, cómo son, tengo temas que tratar, por eso no me he ido todavía. Parece que van a haber cambios en el DICON. Miren esa foto, la tomé de mi amigo Freites en Twitter. Ese es el presidente Luis Abinader desayunando uvitas, jugo de naranja, con Rafael Núñez. Para los que no lo conocen, Rafael Núñez, por años, fungió como asistente de comunicación de Lionel Fernández y luego cuando Lionel era presidente, en los últimos ocho años, fue el director de prensa del Palacio. Creo que no tenía rango de ministro, pero era el hombre de la prensa de Lionel Fernández. Es un profesional capacitado. A Núñez lo conozco yo desde 1986. Se ha ido superando, siempre inquieto, intenso, con un temperamento fuerte, pero es un buen profesional y creo que un buen hombre. Creo. Porque a veces la gente cambia con el tiempo. Lo mejor que haría Luis Abinader es poner a Núñez al frente de las comunicaciones del DICON. No lo digo por simpatía, ni lo digo por nada del otro mundo, sino porque es un hombre con experiencia y que sus frutos están ahí. También ha sido fecundo en el área pública. Duró muchos años con Lionel. Mucha gente lo critica porque se fue. Yo no critico eso. Él tiene derecho a pensar, él tiene derecho a escoger, él tiene derecho a vivir. Y ahora está muy cerca del PRM y de Luis Abinader. Creo que es más de Luis Abinader que del PRM. No se sorprendan si el 16 de mayo está el decreto calientito ahí con Rafael Núñez, director del DICON o DICON. Ojalá que Núñez suelte eso de estar interviniendo los programas de redes y demás. Ojalá y que se dedique a difundir las cosas positivas, si es que la hay, del gobierno del señor Abinader. Porque cómo va esto, señores. Un gobierno dando tumbazos y lleno de maldad. Y tengo que pegárselo al DICON cuando viene a ver a un DICON y otra persona. Pero miren, hoy mi hijo estaba viendo un partido de fútbol y me enseñó esto. Miren, en un partido de fútbol, ya lo estaba viendo aquí, era un partido de la Bundesliga. Y miren el cintillo que aparece. De publicidad. Haitianos importados. Es decir, el DICON se está dando la tarea. Como no ha fracasado, fracasó primero Milagro Germán. Que Dios me libre. Pusieron a alguien ahí sin la mínima capacidad para ocupar esa posición. Lo mismo que han hecho con ella en Cultura. Y después pusieron al señor Figueroa, que ha sido todo un fracaso en esa área. Por eso decía que por lo menos con Rafael Núñez, Rafael Núñez ha probado que puede hacer ese trabajo. Pero, ¿usted cree que un gobierno puede estar dedicándose a detractar la imagen de un competidor que no es enemigo suyo, que le metió la mano, que lo hizo presidente a usted? Porque si Leónel no se va del PLD, usted no gana. Y con la anuencia suya, porque eso es con la anuencia suya, que ningún director del RICON se va a meter en rojo, si no es con la anuencia o el impulso suyo para hacer ese tipo de diabluras. Entonces, a mí que no me hablen de decencia política, si se utilizan ese tipo de publicidad para destacar lo negativo de alguien. Y más cuando todo eso es una falsedad. Ustedes los perremedistas, carajo, no pueden hablar de éxodo, de haitiano, ni de migración haitiana. Esto se vino a descomponer, a perder el control en el 2014. Pero en este gobierno del 2020, en adelante, ha sido zona libre. Y más que ustedes tienen un pro-haitiano en el Instituto de Migración y un pro-haitiano en la Cancillería. Entonces, déjense de estar enrostrándole a otros lo que ustedes están haciendo. Eso es como con el asunto de la corrupción. Usted no puede hablar de Danilo Medina ya. Por más corrupto que haya sido ese régimen, a los dos años usted ha demostrado que usted está a nivel y cuidado. Su gobierno está a nivel y cuidado de lo que sucedió aquella vez. En el pasado reciente. Entonces, lo que ustedes están demostrando es cobardía. Al momento de utilizar campaña sucia contra Lionel. Que no insulta a nadie. Que no utiliza campaña sucia. Que es lo que se basa en sus discursos. Se basa en críticas. Muchas de ellas constructivas. Y ustedes mismos. Entonces, es como tener en la valenza a un tipo que conoce de lo que está hablando. Que maneja los temas. Que propone soluciones. Y del otro lado, a un renegado imberbe. Me refiero al gobierno. Desconecedor de cualquier tipo de política beneficiosa para la ciudadanía. Y entonces diga, ¿cuál cosa? Por eso las encuestas están como están. Y por eso, señores, por más que se molesten, en el 24 se van. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!